Y llegó el momento de ver cuál es el número del día. 40.000. ¿Por qué 40.000? Porque son alrededor de 40.000 las firmas recabadas justamente por los aspirantes a candidatos independientes entre lunes y miércoles. 8.000 corresponden a los 48 aspirantes a la presidencia de la República. El resto se reparte entre los 183 que buscan contener por la curul en la Cámara de Diputados y 53 en la de senadores. Les recuerdo que se requieren de 866.000 firmas para cada uno de ellos para conseguir así su candidatura oficial.